¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Quién les subió el comentario en un nuevo video para el canal? Bueno gente, el día de hoy vamos a estar mostrando un poquito de decoración Bueno, la razón por la que hago el video es porque para mí el cuarto es un lugar sagrado Voy a dar un poquito más de ambientación a su cuarto y también para desestresar Así que vamos para allá Bueno gente de los materiales que necesitaremos era este polvo decolorante y el peróxido de 30 volúmenes Ay no, 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 espera, 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 espera Espera, esto no es de decoración Lápiz, varios pinceles de diferentes tamaños para pintarlo mejor Unas pinturas, en este caso tengo estas neón Pero también te vas a necesitar pinturas normales o las que tengan Y lo más importante y no faltante, los CDs Que va a ser el material donde vamos a realizar esta decoración Y nunca te olvides de tu música Primero seleccionamos los discos que no nos sirven, los que estén más rayados o los que prefieran Y después procederemos a pintarlos Y luego los dejamos secar Y así se quedaría viendo cuando le pintemos el otro tinte morado Y al otro le puse unas polas blancas, presentación de un planeta Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Tinturón Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!